En tanto, en Tumbes, el gobierno regional paralizó obras de drenaje de lluvias en el barrio de San José, debido a que la empresa constructora había incumplido con el contrato. El gobierno regional de Tumbes decidió suspender las obras de infraestructura vial urbana y drenaje pluvial en las calles del barrio San José, ello debido a que la empresa La Torre habría incumplido con sus obligaciones. Al conocer de tal decisión, Ernesto Sánchez, representante de dicha constructora, buscó conciliar con el gobierno regional sobre los problemas suscitados en los trabajos que venían desarrollando. Además, dejando en claro, nosotros hemos venido acá a trabajar, nosotros no hemos venido acá a generar un problema, ni mucho menos a hacer política, ni nada más, estamos acá para trabajar. Y si tenemos el apoyo por parte de ellos, tal y como lo hemos pedido hace mucho tiempo, ténganlo por seguro que esta obra vamos a terminar, como lo hemos hecho en diferentes partes del país, en todas las obras que ya hemos ejecutado, nunca hemos abandonado una obra y nunca hemos dejado de hacer. En tanto, el gerente general del gobierno regional, John Piero Dios Valladolid, indicó que las obras debían de ser ejecutadas durante un plazo determinado, pero solo se ha avanzado un 10%, ello debido a los diversos retrasos de la propia constructora. Unido algunos dirigentes del barrio San José con la defensora del pueblo, y se les ha explicado todo lo que viene ocurriendo en torno al barrio San José. Yo quisiera saber, de repente no se han hecho las comunicaciones o no se ha difundido el término de la conversación a lo que hemos arribado con los dirigentes. He hablado con los directivos, el presidente del barrio San José, y ha quedado en que nos comunica a nosotros. En primer lugar, hasta ahorita el señor presidente, el señor Manolo Acosta, ha hecho una reunión para nosotros comunicarnos de este problema que está suplicando ahorita en el barrio. Nosotros nos hemos enterado de unas personas que dicen, no, que ya intervinieron la obra.